El exceso de peso es perjudicial para la salud. Sin embargo, se puede prevenir a través de diversos hábitos de vida saludable como limitar el consumo de alimentos que sean ricos en azúcares y grasas. Asimismo, comer varias veces al día fruta y verdura, así como legumbres, cereales integrales y frutos secos. Es recomendable realizar actividad física frecuente. En el caso de que haya un alto grado de obesidad, se aconseja comenzar por caminar 30 minutos al día a paso ligero. Es importante no obsesionarse, pero puede ayudar a controlar el peso pesarse regularmente. Una vez por semana es suficiente. Antes de tomar cualquier medida, se debe consultar al médico y a un nutricionista. En algunos casos, estos problemas no se solucionan solo con un cambio de hábitos, sino con terapias más específicas como la administración de medicamentos, que tienden a limitar la absorción de grasas y disminuir el apetito. Grasas saturadas, consumo excesivo de azúcar y de sal pueden ser uno de los factores predeterminantes para que el organismo también desarrolle un sobrepeso u obesidad. Nos hablaba en la parte anterior sobre la resistencia a la insulina y las características clínicas que puede manifestar un paciente incluso siendo delgado o teniendo sobrepeso. ¿Cómo sabe un paciente que tiene resistencia a la insulina más allá de la clínica? Más allá de los signos clínicos. Sí. Como te dije, cuando la ansiedad por comer el dulce, ¿ok? Y de otra manera, si va a una consulta, pues le va a indicar niveles de insulina basal. El endocrinólogo o el nutrólogo le va a indicar niveles de insulina basal, glidicemia basal e incluso una curva de estos dos tipos de laboratorios. En la actualidad se prefiere nada más medir la insulina basal para medir la resistencia a la insulina. Eso es necesario para poder saber si el paciente lo tiene. De hecho, en los laboratorios que pedimos nosotros para ir a la cirugía es el único examen para medir la parte de la glicemia. La glicemia basal es la hemoglobina glicosilada, que es la que nos puede decir cómo viene este metabolismo de carbohidratos de hace seis meses o tres meses atrás. Nos explica que esta es una etapa previa a la diabetes, pero ¿la resistencia a la insulina se puede curar o solamente se controla? Se controla, se controla. ¿Se vive con ella? Se vive con ella, se vive con ella. Igual que la diabetes, igual que la obesidad. Una vez que estas enfermedades se presentan, no es que las cura, incluso con la cirugía bariátrica. Siempre hacemos hincapié en eso, que la cirugía bariátrica es excelente para tratar la obesidad, pero no son la cura si el paciente no cambia sus hábitos de alimentación. No en vano vemos casos de reganancia de peso posterior a la cirugía bariátrica. Y eso significa que, por supuesto, hay factores genéticos que nosotros no podemos modificar con la cirugía. Los que vinieron genéticamente diseñados para ser obesos, ni que haga cirugía bariátrica y no cambia sus hábitos de alimentación, por supuesto va a reganar peso. Entonces, para ser exitoso con este tipo de procedimientos bariátricos, es escoger la cirugía ideal para cada paciente, que el paciente cambie sus hábitos de alimentación y el apoyo familiar. Eso es fundamental para que seamos exitosos. Sí, incluso vemos pacientes que tienen cirugía bariátrica o metabólica que de repente cumplen con el plato o la porción necesaria de alimentos, comen sano, pero entre comidas consumen muchos alimentos ricos en dulce, comen muchas chucherías, grasas trans. Entonces dicen, bueno, pero yo como lo que me indicó el médico y la cantidad. Pero ¿qué estás haciendo durante el día que está ayudando a la reganancia de peso? Exactamente, y más el primer año después de operado. El primer año después de operado ellos comen lo que sea y no van a tener ningún problema ni reganancia de peso. Pero después del año y medio hay una reganancia de peso y es cuando el paciente debe cuidarse más, debe adoptar esos hábitos de alimentación que adquiriste durante el posoperatorio durante un año porque tú no estás solo después de operado, debes estar con el nutrólogo y en algunos casos estás con el psicólogo. Nos dice que cuando hacen este tipo de intervención ayudan también a la parte hormonal porque se ha demostrado esta parte endocrina bastante importante. Se habla sobre ansiedad cuando estas hormonas están allí presentes, pero cuando estas hormonas son reguladas a través de la cirugía metabólica, ¿realmente la ansiedad es orgánica o es psicológica? Y es lo que siempre le comento. Cuando nosotros operamos trabajamos a nivel del estómago y del intestino. Todavía no hemos podido trabajar a nivel del cerebro quirúrgicamente. Es por eso que el apoyo del psicólogo o el psiquiatra aquí en esta fase es fundamental porque ya tienes la cirugía y si después de operado sientes ansiedad algo está ocurriendo, pero es con la parte psicológica y psiquiátrica. Entonces ese paciente requiere apoyo psicológico y psiquiátrico para no caer en ingerir alimentos que realmente no lo nutran. Doctora, se nos termina el tiempo, pero queremos que nos deje claves esenciales para combatir la obesidad. Hoy 4 de marzo los invito a los que tienen sobrepeso u obesidad y están pensando en la cirugía bariátrica, ténganlo como una opción y si no, acudan a algún especialista en nutrición, nutrólogo, para que los evalúe. No se pongan a hacer dietas por moda porque no todas las dietas son para todo el mundo. Hay que adaptar el programa dietético para cada paciente. Muy importante estas recomendaciones, ¿cómo la pueden contactar? Bueno, pueden seguirme a través de Instagram, Facebook, Twitter, arroba bariátrica al día y también tengo mi página web www.doctoramarjoriechenique.com. Allí tienen como calcular el índice de masa corporal e incluso pueden hacer un contacto directo conmigo. www.marjoriechenique.com. www.doctoramarjoriechenique.com. Doctora completa, ah ok. DRA Marjoriechenique.com. Es importante siempre dar las coordenadas exactas para que podamos conseguir la página www.tra.marjoriechenique.com. Ya, todo pegadito. Todo pegado. Bueno, ya yo estoy buscando la página para ver ese cálculo de índice de masa corporal. Gracias doctora por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Nos estuvo acompañando la doctora Marjoriechenique, ella es especialista en cirugía bariátrica y metabólica en estos momentos tan importantes para combatir no solamente la pandemia del COVID-19, sino la pandemia de la obesidad. Si combatimos la obesidad, también podemos combatir las conmovilidades e enfermedades preexistentes que hay y evitar complicaciones mayores al momento de que una persona pueda tener el virus. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nuestras redes siempre activas para ustedes. Nos están llegando varios mensajes. Los invitamos a que se los escriban a la doctora Marjorie a través de arroba bariátrica al día. Nuestras cuentas, arroba saludquipajogb, arroba Daniela J. Salas. Será hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias!